Salvo ha sido mi mayor maestro, nuestro mayor maestro y creo que ha aprendido mucho de este chiquito que vino a enseñarme la fe. Entre lágrimas, Carolina Cruz cuenta la difícil situación de salud que padece su hijo menor, Salvador. Ay, caro. Ay, venga. Ay, Dios mío. Tomasita. Ella es más fuerte que nadie y ella no se puede quedar quieta. La presentadora no se contuvo al hablar del tema abiertamente, expuso por todo lo que ha tenido que pasar su hijo y cómo ha evolucionado. Pero, ¿tú quieres enterarte de todo? Quédate en este video. Porque la fe no es tan sencilla de tener ni de sentirla. La fe es como ver que ya es una realidad, lo que todavía no vemos con nuestros ojos. La presentadora aprovechó su aparición en el programa Día a Día para hablar de la condición de salud de su hijo Salvador, fruto de su relación con el actor Lincoln Palomeque. Neurológicamente está bien, su proceso está bien y va para adelante porque es un guerrero que ustedes no se alcanzan a imaginar. Esta expuso que, a los tres meses de haber nacido Salvador, notó un cambio bastante notorio en la cabeza del bebé. Nos damos cuenta, le miden el perímetro cefálico a Salva y se dan cuenta que está más grande de lo normal. Eso fue el 28 de mayo. Y aunque todo apuntaba que se trataba de una hidrocefalia, pues esta afectación se presenta cuando líquidos entran al cerebro ocasionando problemas neurológicos. A Salva le hacen unos rayos X y pues se dan cuenta que tiene agüita en su cabeza. No es hidrocefalia porque la hidrocefalia es cuando la agüita entra dentro del cerebro, muchas veces generando problemas neurológicos. La presentadora aclaró que este no es el caso de su hijo, pues el líquido no está dentro del cerebro de Salvador, por lo que su bebé no ha presentado ningún problema neurológico en su desarrollo. Lo de Salva, el agüita estaba fuera del cerebro, gracias a Dios, lo que a él nunca le ha ocasionado problemas neurológicos en su proceso, en su desarrollo, todo. Posteriormente la también modelo resaltó lo fuerte y luchador que ha sido su hijo Salvador y de las cosas que ha aprendido gracias a este proceso. En ese momento la presentadora no pudo contenerse y rompió en llanto delante de todos, pues para ella es muy duro ver a su hijo así. Tan conmovedor fue el momento que su compañero Iván Lalinde la abrazó y con unas palabras de aliento la ayudó a seguir con su historia. Gracias a esa dura experiencia y de todo lo que ha tenido que vivir la presentadora, recalcó que de todo eso nació la idea de crear una fundación llamada Salvador de Sueños Regalo de Dios. Una fundación con fines de ayudar a las personas que no tienen como pagar tratamientos similares a los de su hijo. Y por medio de su fundación, Carolina quiere aportar un granito de arena, pues ella sabe lo costoso que son estos procedimientos. Sin dudas un proceso bastante difícil que afronta la presentadora, quien ha mostrado en redes que gracias a esos tratamientos, su bebé ha evolucionado positivamente. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. No olvides que puedes suscribirte para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima.